De luna a sabernas por la dos Por la dos, por la dos La estrella de este otoño es la diversión Es la diversión, es la diversión Son las siete y media de a gusto madrugada Miles de aventuras te van a despertar Te van a despertar, te van a despertar Y luego por la tarde Por la dos, por la dos, por la dos A la hora de comer, nos damos otra vez Historias increíbles te van a sorprender Te van a sorprender, te van a sorprender Y después de merenda, vas a alucinar Tenemos una serie con grandes artistas Somos los Lulis, los protagonistas Los protagonistas, los protagonistas Los nuevos colegas de esta temporada Harán que la tarde esté más animada Y el fin de semana, por la primera Tus amigos enrollados, aquí te esperan Te lo dicen los Lulis Te lo dicen los Lulis Te lo digo yo Televisión Española Es la que más mola Es la que más mola